¡Muy buenas a todos! Esto es HapnoyGamerDoardo, nos encontramos en un nuevo vídeo. Estamos en la demo del Prey, es un juego que sale la semana que viene al mercado y es muy Bethesda el juego. ¿Esto qué es? Vale, para seleccionar chico o chica somos M.U. o M.U. mujer o M.U. hombre, vale. Vamos a elegir este. Tiene muchos toques Bioshock este juego, también algún toque Portal, bueno en definitiva es muy Bethesda, es muy Bethesda este juego. Sale como digo el 5 de mayo, sí el 5 de mayo que es el viernes que viene y nada me parece buena idea que saquen demos en plan una semana antes para poder probar el juego y tal, las mecánicas, la jugabilidad, etcétera, etcétera, etcétera me parece una idea magnífica la verdad y vamos a probarlo porque es como máximo una hora de juego, no dan más, lógico es una demo, es para probarlo y ya está, a ver si te gusta y si te gusta pues comprarlo obviamente, ya que pues los juegos hoy en día con la nueva generación no son baratos precisamente, entonces me parece una magnífica idea y eso demuestra que Bethesda confía muchísimo en este título porque no hay muchos juegos que hagan a día de hoy lo de una demo una semana antes del lanzamiento, suelen hacer betas y tal y suelen decir, bueno es una beta, puede haber fallos, no sé qué, pero esto es una demo, o sea, esto es como el juego final en teoría, o sea, de aquí al juego final no debería haber ningún tipo de cambio, a lo mejor algo, sacan un parche para corregir algún bug o tal pero en teoría así es como va a salir el juego final, entonces me parece una magnífica idea, eso sí, ya estáis viendo que las pantallas de carga son larguísimas hoy es lunes 15 de marzo de 2032 vale, estamos en el 2032 qué vistas, chaval vale, me imagino que dice este traje es genial que hayas decidido venir a bordo vamos a montar una buena Morgan como en los viejos tiempos vale vamos a ver qué hay aquí tubo no sé qué tarjeta de circuitos quemada vale, no sé para qué quiero una cosa quemada vale, a ver qué es esto vale, pizza vale, no sé si tengo que buscar algo de aquí vale, vamos a mirar qué cosas para leer mira, una banda de play eh, no ¿dónde está? toma que guay vale, vamos a abrirlo y simplemente ya está a ver vale, tengo que ir para no, para allá no tengo que coger el helicóptero, vale pero a ver, hay algo por aquí vamos a ver a ver vale, esto es un baño simplemente vale, corbatas qué guay vale, pues vámonos por aquí perfecto, vámonos vale aquí la mujer buenas, señora vale 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 mi planta no azotea vale, cuadrado vale, pues vamos a la azotea a al helicóptero que nos ha dicho el hombre este que tenemos que ir al helicóptero a ver qué que nos encontramos, ¿no? a ver vamos a ver por aquí vale, se abre todo con cuadrado vale, pues nada vamos a meternos al helicóptero tan, tan señor Yu póngase cómodo y nos pondremos en marcha las instalaciones de Trastar están aquí al lado 26 grados cielo despejado todo el trayecto vale la música mola, eh tan y bueno no sé si habéis visto el trailer de este juego pero eh tiene buena pinta porque salía que los malos se pueden transformar en objetos en plan yo que sé una papelera, por ejemplo ¿sabes? o lo que sea lo que quieran una silla que eso también es un juego que no me acuerdo cómo se llama mola, eh mola muchísimo que hay un juego que también es de es como multijugador que unos tíos se transforman en objetos y otros tienen que buscarle que eso lo ha sacado como un nuevo modo de juego en el Call of Duty Remaster en la remasterización del Call of Duty de este año lo han sacado también un modo de juego que es unos tíos se tienen que esconder se transforman en objetos se pueden cambiar el tipo de objeto que quieran y otros les tienen que buscar y es muy divertido la verdad o sea es gracioso es gracioso obviamente es súper raro que esté en el Call of Duty ¿no? porque es raro no sé yo no sabía que que yo sepa no lo había ninguno en Call of Duty antes ese modo de juego pero sí que hay un juego específico para este tipo de cosas en plan para hacer eso vale vamos a ya estamos aquí cuidado con el cristal al salir buena suerte joder que pedazo de vistas hay chaval bueno a ver si me voy a cortar la cabeza con esto o algo no por aquí no por aquí vale por aquí que es esto soy un operador científico civil a 495 transtar posee más de una docena de instalaciones en todo el mundo o más se incluye el sistema lunar terrestre al completo en la instalación de pruebas por favor confirme vale pues vale confirmamos vale pues voy a subir todo la demo vale porque tampoco creo que sea muy larga pone que es una hora pero no creo que llegue a una hora realmente será una hora será investigando todo haciendo todo en plan super perfecto a ver mira este es el que nos ha escrito el que nos ha hablado esta mañana cuando estamos en la cama no te queda mal el uniforme de transtar y tu ojo sigue a rojo las pruebas parecen poco convencional pero es la tradición de los yo llevamos en la sangre romper las normas cuando empiecen las pruebas solo actúa con naturalidad no lo pienses el doctor Bellamy te explicará el proceso estarás bien en órbita la próxima semana prometido disculpe esperan a su hermano en la sala bien ah que somos hermanos escucha no te preocupes te veré después vale entonces tengo que ir no vale por aquí me ha hablado la sala vale uy buenos días soy el doctor Bellamy parece que hoy tenemos pruebas que hacer probablemente esto te resulte algo extraño pero confía en mi sé que lo vas a hacer genial todo bien estupendo empecemos para la primera prueba quiero que retires las cajas del círculo rojo tan rápido como puedas sigue tu instinto vale genial pulsa el botón rojo cuando quieras vale es esto a lo mejor el botón vale si es esto vale se lanza con el R2 vale 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 espléndida es todo está en orden pasemos a la sala B entonces vale vale aquí vale vamos a ver que nos cuentan ahora joder joder ¿de dónde me escondo? a ver vamos a ver aquí no si no no sé no hay más sitios a lo mejor a lo mejor aquí pero es que aquí hay un cristal ¿me ven? lo siento no nos detengamos Morgan ve a la sala C lo haces genial vale pues venga vamos a la sala C a ver que nos encontramos en esta sala de acuerdo vamos allá en esta prueba pulsa el botón azul al otro lado de la sala tan rápido como puedas de la forma más natural e intuitiva posible sin pensarlo simplemente hazlo pulsa el botón rojo cuando quieras vale uuuh que me equivoco botón vale ¿qué pasa? vale que cosa más rara tío o sea me dice salta pues salto tío y me escondo pues me escondo el único sitio que entre comillas me puedo esconder a ver a ver que me cuenta ahora ¿alguien puede traerme un café? se lo agradecería gracias vale Morgan siéntate en la mesa por favor vale ya estoy sentado buen trabajo mira la pantalla que tienes delante voy a mostrarte una serie de preguntas elige la respuesta que tenga más sentido para ti vale venga planeas unas vacaciones vas en algún sitio familiar que sabes que te encanta o probarás algo nuevo eh venga probamos algo nuevo vale te han sentenciado a muerte por tus acciones ¿cómo te sientes? siento preocupación no sé qué va a pasar siento ira nadie tiene derecho a hacer eso siento que me merece la pena eh preocupación ¿no? ah eso es complicado un tren sin frenos acerca a 5 personas atadas en las raíles puedes hacer que cambio de vía pero hay una persona atada a la segunda vía pues cambio las vías para que se lo muera a una persona ¿no? no sé siguiente un tren sin frenos acerca a 5 personas te encuentras en la plataforma junto a un hombre increíblemente gordo si le empujas a la vía podrías detener el tren empujo al gordo no hago nada vamos a empujar al gordo venga ya casi está un tren sin frenos acerca a 5 personas atadas a los raíles podrías detenerlo si saltaras a la vía pero morirías salto a la vía empujo al gordo empujo al gordo empujamos al gordo otra vez ¿sabes qué? seguramente yo haría lo mismo bien hecho bien hecho ya casi está para esta parte voy a mostrarte una imagen ahora quiero que la observes bien en un momento te preguntaré que mi café está vacío ¿qué? ¿qué coño tú? what the fuck eh, eh, eh ¿qué pasa? ¿qué narices tú? ¿qué narices tú? entendido vaya pues no sé qué coño ha pasado pero bueno buenos días Morgan hoy es lunes 15 de marzo de 2032 otra vez tío pero ¿qué ha pasado? otra vez igual tío ¿qué está pasando? mira aquí botellas bueno vamos a ponernos el traje primero ¿no? que yo creo que va a ser importante no sé digo yo antes me lo ha dicho que me lo pongan antes que era importante pues me lo pongo otra vez por si acaso vale eh ¿qué suena tío? ¿qué es esto? vale es una revista cojo esto a ver felicidades Morgan ¿qué pasa? ¿es mi cumpleaños o qué? eh una espumidera de estas vale a lo mejor hay comida en la nevera tío ¿qué es esto? granada granada rey estelar a ver bueno es comida vale vale tío joder una puñetera granada tío bueno está lo mismo que antes bueno vámonos ya a ver que hostia hostia chaval que mal rollo me da esto tú oye ¿el ascensor dónde está? ¿qué es esto? lleva inglesa golpea con R2 ¿qué es esto? hola Morgan es hora de que hablemos mi nombre código es Januari no estás soñando lo que sucedió ayer fue real si quieres saber qué está sucediendo primero tienes que salir de tu bloque de apartamentos y como salgo me tiro por la ventana o algo porque no que yo sepa no hay más salidas espérate aquí hay cosas vamos a coger todo esto ¿esto qué es? no lo sé me voy a tirar a ver qué pasa ¿no? joder está cerrado tío no se puede abrir bueno se puede romper a lo mejor eh what the fuck ¿qué coño tú? qué pelotas tío ¿qué es esto? que es todo falso tío que no es una no es una habitación de verdad es como en plan un experimento o algo de eso o qué salida ¿dónde está la salida? a ver ¿qué es esto tío? y cop 0876 tengo tres mensajes y esto no se puede abrir ¿no? ¿verdad? ¿verdad? vale pues no sé por aquí imagino porque por allí o no ahí no no ahí no se puede ir a ningún lado será por aquí usa R2 para dar un golpe que te ha pulsado para cargar un ataque y causar máximo daño bueno eso es que va a venir malo yo creo ¿no? aquí hay algo a ver ¿qué es esto? tubo de plástico vale ha dicho que tenemos que salir ¿no? ¿qué dices tú? ¿el helicóptero? que también es falso ¿qué coño se ha movido tío? ¿qué coño es esto? ¿qué susto me ha dado tío? mira ¿qué es donde estábamos antes? donde me ha donde mi hermano ¿no? ¿qué es esto? kit médico what the fuck es eso chaval es el malo de antes ten cuidado con lo que recoges claro porque antes se ha transformado en la taza del café del doctor ese ¿no? imagino vamos bueno imagino no que sí porque lo he visto vamos what the fuck tío ¿dónde coño es esto? tengo que ir a salida recto hostias joder ¿no puedo matarle tío? tú que no me dejas salir tú que se ha multiplicado ¿qué hago? wow wow oh otro kit otro kit médico tío ¿se puede abrir? ¿qué es esto tío? otro kit médico qué guay tú aquí hay que investigar mucho me parece a mí en este juego juega a tu manera experimenta con tácticas diferentes para superar desafíes enemigos puedes superar una puerta cerrada así buscas la tarjeta de acceso o encuentras una ruta alternativa a medida que aprendas nuevas capacidades tendrás disponibles más opciones vale ahí se ha movido algo tengo una llave inglesa y no tengo miedo a utilizarla me cago hostia aquí está que potra papel arrugado tío no quería coger el papel arrugado a ver tú la música me pone muy nervioso tío paz 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 contraseña 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 vale tarjeta tío qué susto me ha dado me cago en la puta tío joder qué susto me ha dado coño uy ¿eso? qué mierda está pasando tío ah que metió zoom kit médico no hay esto esto es malo tío coger cañón glow vale me ha cogido munición además así que perfecto ah mira se cambia con esto el cañón glow de traster incapacita e inmoviliza los objetivos sin dañarlos también puede apagar llamas y detener temporalmente los arcos eléctricos al endurecerse el disparo del cañón glow también se puede usar como plataforma escalable pulsa R2 para disparar y mantén pulsado para una ráfaga vale a lo mejor hay algo estoy cansadísimo ya madre mía tú más cápsulas del cañón glow este a ver vamos a esperar que se cargue un poquito la vitalidad vale no hay nada parece pues ha quitado la música de golpe tío que mal rollo no cuidado 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 uuuu uuuu ¿puedo entrar por aquí? no llamada llamada a ver que me dice eso de ahí eso de ahí vale tengo que ir a por eso uuuu que cae que cae que cae mazo ¿dónde está el otro? ¿dónde está el otro? aquí bien 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 cuidado 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 carga 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 si señor madre mía vale vamos tengo que coger la cosa esta ¿cómo se coge tío? mejor tengo que romper el cristal vale tengo que romper el bien vale vale ya tenemos el neuromod y capacidades es un invento revolucionario de transtar que te permite aprender nuevas habilidades ah vale esto es para mejorar vale vale pulsa para abrir y ve a la sección de neuromods vale a ver neuromods científico ingeniero y seguridad eh tu conocimiento de las prácticas médicas aumenta el 150% lo de los kits médicos eh lo de las medidas de seguridad nivel 1 levanta objetos pesados con facilidad y lanza más objetos que traerán los enemigos arregla pozo gravitatorios aumenta tu salud y aguanta esta y pues eso me renta demasiado vale que coño es eso tú que no ah dios que asco se lo ha pinchado en el ojo tío madre mía que asco tío me cago en la puta ¿dónde está? ¿dónde está? joder lo que he fallado chaval ¿cuántos disparos he fallado? eh vale es un váter tío ¿en serio? ¿qué es esto? té verde vamos a coger el té verde ¿en serio tío? ¿es un váter? ¿esto? ¿dónde voy? ¿por aquí? armario necesito vigor vale hay una puerta verde a lo mejor eso hubo ahí un malo por ahí vale vamos para yo creo que es aquí ¿no? rueda de favorito la rueda de favorito se permite de manera rápida seleccionar armas mantén pulsado el triángulo para abrirla y selecciona con el joystick izquierdo para que parte con un arma suelta el triángulo vale vale hombre pero yo creo que esto es más lento que hacer así pero vamos ir al vestíbulo creo que me ha dicho que tenemos que ir al vestíbulo creo me suena algo de vestíbulo ¿vale? a ver que a dónde vamos espero que no sea tan largo la pantalla de carga como la del principio porque al principio ha sido súper larga ¿eh? a ver vamos a ver bueno parece que va más rápido ¿no? no sé pero igualmente o sea tarda demasiado yo creo ¿no? o sea no sé como lo que vosotros pensaréis de las pantallas de carga de esto o sea solo hemos visto dos pero las dos que hemos visto mira está tardando al final un huevo tío está tardando muchísimo y no sé no sé qué opinas del juego este además porque como digo el juego sale el 5 de mayo la demo es gratuita tanto para play como para xbox para pc creo que no está todavía o creo que no va a estar no sé si va a estar más tarde o simplemente no la van a poner y ya está pero la demo está para xbox y playstation 4 acaba hoy la demo o sea era solo para el fin de semana y yo os recomiendo que la veáis porque además como mucho creo que es una hora de demos entonces yo creo que merece la pena tampoco va a ser te vas a perder mucho tiempo en jugarlo y te puedes ahorrar 60 euros si no te gusta la demo si no te gusta la demo no te va a gustar el juego porque va a ser la demo es el juego básicamente es un trozo del juego eso sí a veces que hay algunas demos algunos juegos perdón que del principio del juego es un poco aburrido y luego acaba siendo muchísimo más interesantes sí pero si te ponen esta parte de la demo es porque no es porque creen que puedes hostia es una escopeta listo para ver el mundo real por primera vez y esto que hay neuromod x2 vale tengo una escopeta vale vamos para aquí abajo uy vaya lagazo que ha dado tú vestíbulo de talos hostia tú bueno o sea sabía que estábamos en una estación espacial pero hostia como veíamos ciudades y todo eso no me acordaba tío tú qué coño tú me da más o más rollo este vestíbulo vale vale pues vamos a tenemos que ir ahí ahí arriba vale por aquí no tiene pinta de que vaya a ser esto hay que subir vale a ver es aquí o más arriba no aquí no parece vamos no puedo no puedo entrar no tengo la contraseña a lo mejor tengo que buscar la contraseña tú qué mal rollo me da tío esto también está cerrado no me voy a tirar por si acaso vale vamos a a bajar porque tendré que buscar la contraseña en algún lado o ir por otro lado a ver por ahí es por donde he venido mira que hay un kit médico que por cierto no sé cómo se usan usar vale por aquí puede ser no pero también está chapada está roja vale no sé por qué he cogido un guante de béisbol no puedo pasar ¿verdad? no accesible en la demo de Prey vale esta parte no está metida vamos a seguir buscando mira hay más escaleras por aquí a lo mejor es por eso me cago en la puta madre mía chaval se ha pirado se ha pirado creo que es ese objeto ¿dónde está? le he pillado no no le he pillado no le he pillado vamos vamos bicho de mierda joder no sé dónde está el otro tío seguridad a lo mejor es aquí no esto está chapao también tío está en rojo la llave la cerradura a ver tiene que ser por aquí me cago en la puta que suena por aquí no puedo pasar a ver a lo mejor lo puedo romper vale no no puedo romperlo no sé qué he cogido la verdad muestra en placa de Peretti mira esta puerta está abierta a ver mira una tarjeta una manzana me la como y a lo mejor me da vida mira me da vida perfecto y a ver vamos para acá eh eh uh la uh me ha salvado chaval la puedo coger qué es esta nota oh my god hotboss a ver e-mails cambio de códigos mantenimiento 0451 será esto no pero 4 a ver pero 451 vale vamos a ver eh mi despacho no sabía ni que tenía un despacho hola este ha sido tu hogar durante los últimos tres años deberías poder encontrar el video en tu terminal oh oh una pistola a ver a ver qué es esto a ver vamos a ver el mensaje primero lo lograste si vos sabéis que ha pasado ya he hecho borró el cuantanero no me apetece leerlo utilidades Nike Morvan mira es un video ¿no? este chivo de video del espacio debería aclarar las cosas vale ah coño que está aquí uy me cago en la puta que he disparado hola Morgan un día duro debe de serlo ya hablo solo soy yo hostias lo sé lo siento es permanente lo primero que debes saber es que puedes confiar en January es un operador es como nuestra copia sabe lo que has olvidado hemos probado un tipo de neuromod basado en organismos tifón aplicamos sus patrones a los nuestros lo malo es que al desinstalar un neuromod reinicia tu memoria y vuelves al momento en el que te lo pusiste de ahí viene la amnesia se supone que hay un proceso para ponerte al día entre prueba y prueba pero alguien podría omitir esa parte y condensar toda tu vida en un solo día pues es justo lo que ha hecho Alex la pregunta es ¿por qué? esto no te va a gustar nada vale ¿puedo pasar por aquí? no hay tarjeta de acceso coincidente vale y ese era mi hermano en teoría ¿no? el guardito ese es mi hermano lo siento Alex nos ha dejado fuera de los servidores del espejo es hora de improvisar te sugiero que registres el taller del doctor Calvino en la sección de hardware él inventó la tecnología del espejo puede que allí encuentres la forma de restablecer las conexiones con el servidor mientras tanto buscaré otra forma de ser útil buena suerte mira hemos cogido una tarjeta vamos a ver si esta sirve para para esto de aquí un espejo a la oscuridad debe ser esto ¿no? se supone no vale no tengo que ir a gracias por completar la demo de Prey ¡ah! que ya hemos acabado la demo pero ¿por qué me pone una misión? a ver vamos a ver por qué nos pone la misión que es a 80 metros 77 oye me voy a coger la torreta lo tonto ¿eh? no se activa la torreta ¿tío? vale 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 a ver tenemos que ir uh estoy bajando muchísimo no tenía que haber baja tanto bueno a lo mejor es por otro lado porque la otra puerta estaba cerrada vamos a poner aquí la torreta ahí se le cago en la leche vale ahí está bien es que a lo mejor no puedo ir a la a la zona esta ¿eh? porque me han puesto que se ha acabado la demo ya además a ver vamos por aquí vamos a coger esto mejor por si acaso ¿vale? neuromod no no puedo romper nada oh what the fuck este es un bazo de fuerte ¿no? pistola 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 eh pistola madre mía tú en un momento me lo he cargado ah que ha roto la vale chicos pues hasta aquí me parece que ha llegado la demo porque es que creo que no puedo llegar porque necesito la tarjeta y además me ponía que no había más a ver vamos a mirar si queréis es por aquí el combate aprovecha el entorno y las herramientas no tienes que luchar directamente con todos los enemigos unas rutas alternativas para superar de forma segilosa o para pillarlos desprevenidos si pretenden short dos probabilidades de desprevencia pueden aumentar si primero los incapacitas con la herramienta como el cañón glow vale abrir abrir míralo que si que se puede seguir me cago en la puta chaval vamos 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 que están pillados los dos bien 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 cargamos cargamos vale vale bien 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 desbloqueamos dime que tiene pues muy raro disparar con estas armas vale a ver a ver a lo mejor encontramos aquí munición aunque sería un poco raro la verdad pero a lo mejor podemos encontrar aquí munición porque me queda 42 y 55 a ver vale a lo mejor podemos seguir todavía un poquito más en la demo míralo está ahí podemos oh está cerrado mierda tío en serio no se puede abrir voy a coger una tarjeta a lo mejor se puede abrir con antes no accesible la demo de play vale pues nada chicos aquí va a terminar la demo porque ya no podemos hacer nada más se acaba la demo aquí no nos dejan avanzar más esta es la máximo lo máximo que nos llega nos dejan jugar en la demo espero que os haya gustado la verdad no se a mi me ha gustado el juego no se si me lo acabaré comprando no lo se todavía tendré que pensármelo pero bueno decidme en los comentarios que os parece la demo esta porque como digo a mi me ha gustado no se para gustos colores no se y nada chicos lo de siempre si os ha gustado dar un like porque ayudáis muchísimo compartirlo con vuestros amigos para que si alguno se quiere ver se quiere comprar este juego o está en duda no se que lo que sea ve la demo o la juega y se le aclaran las dudas y nada chicos suscribiros si no lo estáis y nos vemos en otro vídeo adiós